Una ambulancia disponible para la comuna. Venimos recién de una reunión justamente con la Jefatura del SAMU, Supervisión de Operaciones Internas que está a cargo de las ambulancias, también autoridades locales, con nuestra delegada, la alcaldesa también se hizo presente porque estamos en trabajo colaborativo y se agradece mucho también ese apoyo. Actualmente hay dos ambulancias operativas, en este momento el Superdirector de Operaciones está informando ya y entregando de manera formal el informe de la segunda ambulancia. Tenemos coordinaciones también con la H, que nos va a proveer de otra ambulancia en caso de que se necesite, porque siempre debemos contar con tres. Hay en vistas las otras ambulancias para poder hacer las reparaciones, se está coordinando, pero tenemos un problema que es de fondo, que en el fondo las ambulancias tienen todas más de 300.000 kilómetros, cumplieron su vida útil lamentablemente. Y esto se presentó ya hace bastante tiempo, tanto al Ministerio de Salud como al Gobierno Regional. El Gobierno Regional se comprometió con ambulancias nuevas que son de acuerdo al convenio de programación. Son tres que debieran llegar durante el segundo semestre. Esta información no es de ahora, nos entregaron desde fines del año pasado. Estamos a la espera ahora. Nuestras autoridades locales hoy día en la mañana estuvieron haciendo las consultas, la alcaldesa, la delegada, en el Gobierno Regional le confirmaron que este proyecto se está revisando, lo tiene la analista del Gobierno Regional, y esperan que prontamente ya se pueda dar. Hay una ambulancia que debía llegar el primer semestre de parte del Ministerio de Salud. Me informaron que el 4 de agosto cierra la licitación, porque el Ministerio está comprando ambulancias no solamente para nosotros, sino para todo el país, y esperamos que prontamente llegue también. Esa es la solución de fondo, porque nuestras ambulancias, lamentablemente, ya los kilometrajes que transitan en esta región, por la distancia que tiene Punta Arenas, como todos saben, es más alto que en cualquier otro lado, el desgaste también por los caminos. Las ambulancias no están en buen estado, y nosotros siempre hemos tratado de hacer mantenimiento y poder cumplir y tener las ambulancias operativas, pero después de cierto punto las ambulancias fallan. Y ahora pasó que este fin de semana sucedió lo mismo. Incluso nos habíamos conseguido una ambulancia en el Hospital de Porvenir, que la teníamos, y esa ambulancia también falló el viernes en la noche. Entonces hemos hecho todas las gestiones posibles, pero estas cosas suceden y suceden también con equipos que ya debieran ya haber sido repuestos, pero por lo menos sabemos que se están haciendo los trámites y las gestiones por parte de todas nuestras autoridades, a que les agradezco también, para poder ya tener una solución de fondo que es la reposición de nuestra flota. En este caso, bueno, la situación no deja de ser compleja, ya que el SAMU trabaja en terreno, en el traslado de emergencias, y además también está el traslado de los pacientes hacia el hospital clínico, que también el hospital hace uso de las ambulancias del SAMU. ¿Se van a ver afectadas mientras se resuelve este tipo de traslado hacia la capital? La idea es que no se vea afectado. Afortunadamente, gracias a Dios, no hemos tenido problemas con situaciones o rescates hoy día. Se coordina con UGCC también, que es quien realiza los traslados en general al hospital clínico, para poder cumplir con todo. Generalmente estamos coordinando. En caso de que sea necesario, como les digo, tenemos un plan de respaldo que con la asociación chilena tendríamos una tercera ambulancia. También la municipalidad de Torres del Paine. La ambulancia, claro, no lo dije, porque falta todavía una formalidad, pero también tenemos el ofrecimiento de la ambulancia de Torres del Paine en caso también de que sea necesario. Esperamos que en el futuro nuestro hospital pueda contar con una unidad de movilización que no la tiene, como lo conversábamos en la reunión, para allá debiéramos apuntar por lo menos con dos ambulancias para nuestra unidad de movilización, para estos traslados, esta interconsulta. Y también el SAMU funcione de manera también autónoma con por lo menos cuatro ambulancias, tres de manera continua que tienen tripulación para tres y una de respaldo. Ese sería el ideal. A eso aspiramos. Pero debemos formar nuestra unidad de movilización. Hemos estado en conversaciones ahí con la alcaldía también de acá de Natales, cómo va a poder buscar una solución interna provisoria para formar esta unidad de movilización. Estamos firmando un comodato también con la alcaldesa, así que también aprovecho de agradecer. También estamos tratando de buscar soluciones por todos lados. Delegada, sobre esta situación que vive el SAMU aquí en nuestra comunidad. Bueno, primero que todo, poner en valor el trabajo que realizan los funcionarios y funcionarias, ya que gracias a sus gestiones, en poco rato más contaremos con otra ambulancia disponible. Manifestarles que también se está realizando un trabajo mancomunado donde se va a disponer de la compra de una ambulancia por parte del Ministerio de Salud para el segundo semestre de este año y, por supuesto, lo que significa igual el convenio de reposición GORE. Hoy día existe preocupación de parte de la comunidad, de parte de las autoridades, pero por sobre todo también de parte de los funcionarios a quienes se les brinda el respaldo correspondiente y esperamos seguir trabajando para poder ir subsanando estas situaciones y, por supuesto, ponerlo como un eje prioritario en Puerto Natales que sabemos que es una preocupación y una problemática que viene hace muchos años atrás. Y hoy día tenemos que resolverlas en conjunto y dar tranquilidad a la gente de que se están haciendo todas las gestiones pertinentes por parte de los funcionarios y por parte de los directivos correspondientes. Pese a la información proporcionada, la falta de ambulancias es una realidad y que esperamos no sea una limitante para una atención oportuna. Los y las funcionarias del SAMU ratificaron su compromiso en seguir atendiendo urgencias.